El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. En aquellos días, el Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, porque hacía calor. Alzó la vista y vio a tres hombres en pie frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se posternó en tierra, diciendo, Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os laveréis los pies y descanséis junto al árbol. Mientras, traeré un pedazo de pan para que cobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a vuestro siervo. Contestaron, Bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo, A prisa, tres cuartillos de flor de harina, amásalos y hace una hogaza. Él corrió a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase enseguida. Tomó también cuajada, leche, el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba en pie bajo el árbol, ellos comieron. Después le dijeron, ¿Dónde está Sara, tu mujer? Contestó, Aquí, en la tienda. Añadió uno, Cuando vuelva a ti dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Sara lo oyó detrás de la entrada de la tienda. Abraham y Sara eran ancianos, de edad muy avanzada, y Sara ya no tenía sus períodos. Sara se rió por lo bajo pensando, Cuando ya estoy seca, voy a tener placer con un marido tan viejo. Pero el señor dijo a Abraham, ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, ¿De verdad que voy a tener un hijo a mis años? ¿Hay algo difícil para Dios? Cuando vuelva a visitarte por esta época, dentro de tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Pero Sara, que estaba asustada, lo negó. No me he reído. Él replicó, No lo niegues, te has reído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de la misericordia. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El Señor se acuerda de la misericordia. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. El Señor se acuerda de la misericordia. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. El Señor se acuerda de la misericordia. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El Señor se acuerda de la misericordia. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole, Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Le contestó, voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene. A mi criado hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los hijos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo el centurión, vete, que te suceda según has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a su suegra en cama con fiebre. Le tocó su mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirle. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él con su palabra expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio, Mateo nos pone ante los milagros que Jesús hace en Cafarnaúm. Destacan la curación del siervo del centurión y la curación de la suegra de Pedro. En el relato vemos dos encuentros con el Señor bien distintos. En el soldado vemos humildad al reconocer su indignidad. Vemos fe por la confianza depositada en Jesús y caridad, ya que intercede por su siervo, no pide para sí. El encuentro se produce gracias a la necesidad y la atracción que ejerce la persona de Cristo. Ambos hechos prepararon su corazón. Con la suegra de Pedro es el mismo Dios hecho hombre, el que va a curarla, la busca, y como consecuencia del milagro de ese encuentro, se da en ella la caridad a través del servicio. Otros se quedan impasibles, se cierran al paso del Señor, por eso quedan excluidos. Esta palabra, hermanos, nos invita primero a examinar nuestra vida, ver si necesitamos ser curados de algo. Hemos pasado tiempos duros de desconfianza, de miedo, de enfermedad, de verdadero encierro. Pensemos cuál es nuestra dolencia. No tengamos miedo a reconocerla, a veros necesitados, mucho menos tengamos miedo a pedir. Las enfermedades no solo son físicas, las del alma a menudo son más crueles. Pero esta palabra nos dice que no hay enfermedad, fiebre o demonio que pueda con nosotros si estamos unidos al Señor. Él nos restablecerá, siempre está ahí, esperando a que lo recibamos. Comparte todo lo que te haya pasado, no viene a juzgarte, sino a sanarte. ¿Por qué quedarnos de espectadores viendo cómo a otros le suceden estas cosas? No dejes pasar la vida, vívela y que no se te escape. Gracias. 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 Gracias.